A las familias hispanas les cuesta trabajo aceptar que sus hijos forman parte de la comunidad LGBTQI Class. Para otros padres ha sido un impacto por las razones que sean. En mi caso, pues yo rápido, mira, aquí estoy para aceptarte, pero él tenía mucho miedo de que yo no lo fuera a aceptar. Por eso la organización Oasis, en unión con PFLAG NYC a través del programa El Amor Hace la Familia, ayuda a esta transición con reuniones mensuales en persona y remotas para que familias latinas reciban apoyo en su camino de aceptación. A la fecha ya suman 42 miembros. Hay muchos servicios allá afuera para ayudar a la persona LGBTQI, a la persona lesbiana, a la persona gay, hay grupos. Pero es rara que hay espacios para los padres y las madres. Cuando un hijo, cuando una hija, cuando un familiar sale del clóset, nosotros también salemos como familia del clóset. Y a veces mucho del daño ocurre desde el amor. Y precisamente ocurre porque no tenemos las herramientas. Centenares de niños, adolescentes y jóvenes todavía abordan con dolor su identidad sexual y expresión de género. Nueva York, siendo la cuna de los derechos civiles, es pionera en este programa, cuyo lema es salvar vidas. Te voy a decir más. Puede prevenir que tu hijo o tu hija muera. 317 incidentes de crímenes por orientación sexual o identidad de género se han reportado en tan solo el primer semestre del año pasado. Y es que la falta de aceptación social se origina en el núcleo familiar. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Noticiero Estrella TV.